Algo cerca de mí se ha roto, se ha perdido como una nuez Habría pedido que esto no nos pasara a ti y a mí Cinco días enteros sin saber, cinco días enteros sin saber Al sexto ya no preguntaré Algo ha cambiado para siempre Algo ha cambiado para siempre Ahora te vas al sur, me dices al norte, quédate tú La lluvia incesante, tortura constante, arregla de tu corazón Ya no te puedo querer, solo falta que dejes de doradera Alguien tendrá que romper este vicio maldito de la vez Algo ha cambiado para siempre Algo ha cambiado para siempre Algo ha cambiado para siempre Algo ha cambiado Algo dentro de mí se ha roto, se ha partido como una nuez Había pedido que esto no nos pasara a ti y a mí Y se ha respetado, se ha dudado, se ha respetado, se ha repetado, se ha ganado y se ha roto, se ha rectado Algo ha cambiado para siempre Algo ha cambiado para siempre Seguir un tacto, una vez, entiendo más Algo ha cambiado para siempre Algo ha cambiado para siempre